Hola, vamos a ver cómo pasar una fotografía de Lightroom a Photoshop para poder editar, aplicar reacciones o cualquier efecto o filtro que Lightroom no tenga y no tengamos disponible o simplemente nos sea más cómodo su edición desde Photoshop. Aquí os muestro el antes y el después, por ejemplo, de una acción aplicada y vamos a centrarnos en la fotografía que nos interesa. Tenemos una fotografía, la cual hemos editado, de entrada teníamos unos ciertos problemas con la imagen, por ejemplo en las plumas, y hemos estado trabajando la imagen en Lightroom para poder tener la imagen como deseamos. Pero queremos aplicar, en este caso, por ejemplo, un filtro que tenemos creada una acción en Photoshop y queremos poderlo aplicar en esta imagen. Para poderlo hacer, tenemos que tener configurada la opción que nos interesa en Lightroom. Para ello, vamos a ver cómo lo tenemos. Vamos a Lightroom. Y iremos a buscar las preferencias y fijaos que tenemos varias pestañas. Tenemos edición externa, que es la que nos interesa en este caso. Y por defecto, si tenemos Photoshop instalado, veremos que nos selecciona de las dos opciones disponibles editar en Photoshop y la versión que tengamos, CS4, CS5, CS6, CC, etc. ¿Y qué opciones queremos crear para la edición en Photoshop? Pensemos que la imagen original no se edita. Lo que hace o puede hacer Lightroom es generar una versión nueva de esa imagen, que es la que nosotros editaremos en Photoshop. A esa versión le podemos asignar un formato, sea TIFF o PSD, el que preferamos, un espacio de color predeterminado. Y aquí Lightroom nos indica que el espacio de color de trabajo interno del programa es equivalente al Profoto RGB, por lo cual, si usamos este formato, no perdemos gama de color. Aunque sí, el destino nuestro ya va a ser directamente exportar la imagen en un formato sRGB para Internet, laboratorios, etc. o Adobe RGB para imprimir, imprentas, laboratorios, etc. También podemos definirle directamente el espacio de trabajo para esa imagen. La profundidad de bits, la paleta de colores que tendrá cada uno de los tres canales de color, si es RAW, nos convendrá mantenerla en 16 bits como el archivo RAW. Si es JPG, ya lo pondríamos directamente en 8 bits. ¿Por qué? Para no aumentar el tamaño del archivo sin tener más información. Si es un RAW, no vale la pena en principio que lo limitemos si vamos a afectar luz o color. La resolución de la imagen que generaremos, si queremos que tenga compresión o no tenga compresión el archivo, y definimos las opciones para exportar a Photoshop. Adicionalmente nos permite exportar a otro programa, puede ser el que queramos. Y desde aquí elegiríamos el programa que quisieramos y delimitaríamos las opciones de exportación igual que hemos hecho en Photoshop. Después tenemos una opción que es apilar con el original para que nos agrupe la fotografía original con la fotografía que acabamos de generar en Photoshop. Al tener apilar con original, las tendremos agrupadas y será fácil de localizar. Y por último, en la opción de las preferencias, podemos ver que tenemos una plantilla de nombre que por defecto nos dice el nombre del archivo editar, pero es un concepto que particularmente no me gusta y prefiero cambiarlo por nombre de archivo original-ps. Eso me indica que esa imagen se ha exportado a Photoshop y ha tenido algún trabajo posteriormente. Para generarlo es extraordinariamente fácil. Desplegamos, en la última opción tenemos que editar y lo único que tenemos que hacer, vamos a borrar todo lo que tenemos ahora, es nombre de archivo, seleccionamos, lo ponemos, pongo un guión o guión bajo que me va a separar el concepto y ps para indicar que esta imagen ha ido a Photoshop. Guardo el ajuste actual como un nuevo ajuste preestablecido, en este caso no lo voy a hacer porque ya lo tengo creado, y sencillamente desde la opción plantilla cargo la plantilla que me va a interesar, si es una opción para web, para Photoshop, etc. En este caso sería, mantenemos el archivo original y Photoshop. Ya tenemos las preferencias seleccionadas. Ahora voy a borrar la imagen que ya tenía preparada para mostrársela antes y el después. Eliminamos la imagen permanentemente. Nos quedamos solo con una imagen, que es la original, y vamos a proceder a hacer el pase a Photoshop. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos dos opciones. Una, directamente sobre la foto, botón derecho, editar en, y escogemos qué aplicación queremos, y podemos tener como segunda aplicación varias aplicaciones preparadas. Entonces seleccionamos la que nos interese y hacemos clic. O vamos al menú superior, fotografía, editar en, y el menú es exactamente el mismo. En cualquiera de los dos casos le decimos editar en Photoshop y aquí nos aparece una ventana que nos solicita qué queremos hacer. Empezaré por abajo, por las opciones menos habituales. Editar original. ¿Qué hará? Cogerá el archivo original de la fotografía, el máster, el cual a partir de él podemos haber hecho cambios en Lightroom o no. Editar una copia será idéntica al archivo original sin ningún ajuste de Lightroom. Cualquier cosa que hayamos hecho en Lightroom, en ninguna de las dos opciones estará disponible. Siempre partiremos del archivo limpio original que hemos disparado, sin ningún cambio de Lightroom. O editar una copia, por lo tanto hará un duplicado del archivo, generará un archivo nuevo, le pondrá el nombre de plantilla que hemos seleccionado y cargará los ajustes de Lightroom. Aquí ya nos dice aplicar los ajustes de Lightroom a una copia de archivo y editarla. Por lo tanto me generará un duplicado con todos los ajustes de Lightroom y la pasará a Photoshop. En este proceso puedo tener un problema. El problema puede ser que cuando pase a Photoshop, la versión de Camera Raw, la versión que interpreta los filtros, los efectos, los ajustes, igual que podría hacerlo desde Lightroom, sea una versión más antigua que el motor interno de Lightroom que tengo instalado en el ordenador en este momento. ¿Qué problema me crea eso? Que si la versión de Camera Raw, por ejemplo, yo en esta imagen le he aplicado un filtro graduado, un degradado, o un pincel, o cualquier filtro de ruido, o un ajuste, una curva, y el Camera Raw de Photoshop es más antiguo y esa herramienta no estaba disponible, o no existía, o era distinta, Photoshop no sabría interpretar esos ajustes y esos ajustes no quedarían plasmados en la imagen. Entonces, en ese caso, Photoshop me muestra una ventana en pantalla, no os lo puedo mostrar porque mi versión es la misma y no aparecerá esa ventana, pero la ventana me diría esta versión de Lightroom puede requerir el plugin de Camera Raw, versión, la que sea actual, para una compatibilidad total. Y me ofrecería tres opciones, cancelar, no hago nada, abrir de todas maneras, la abriría y aplicaría los ajustes que fueran compatibles y los que no lo sean, no los aplicaría, o interpretar con Lightroom. Esta opción de interpretar con Lightroom lo que haría es, Lightroom es el que genera la imagen ya con los ajustes hechos y la exporta, ya la genera con esos ajustes, pero ya no son editables, ni los puede interpretar, sencillamente ya sería un TIF con el degradado aplicado y tal, pero ya no lo puedo modificar, y lo abriría en Photoshop, pero con todos los ajustes correctamente aplicados. En este caso no tendré ese problema porque la versión es la misma, por lo tanto le digo editar una copia con los ajustes de Lightroom para que lo mantenga, editar, y esta es la versión antigua que he hecho anteriormente para mostraroslo, y esta es la versión nueva. Vamos a cerrar la antigua. Ups, no, que cerrar la nueva no. Vale, tenemos la versión de la imagen con los ajustes de Lightroom y quiero aplicar una acción, una acción que me va a hacer un efecto, típico de retrato, de baja saturación y alto contraste. Esta acción la podéis encontrar en el Tips and Tricks número 14 de mi blog y la podéis descargar. la tengo aquí disponible. Son dos acciones, una es de alto contraste y otra es de contraste normal. En este caso le vamos a aplicar la de contraste normal y baja saturación. Sencillamente vamos a acciones, la seleccionamos y pulsamos Ejecutar. En este caso me crea una nueva capa, el nombre ya me va bien, ¿ok? Me aplica una versión en blanco y negro, ya me va bien, tampoco modifico nada. Y sobre estos ajustes, en este caso, me interesa no hacerlo tan marcado. Por lo tanto, me voy a Opacidad, le quito un poco de Opacidad de esta capa para que el efecto no sea tan marcado y ya tengo la imagen terminada. Hasta aquí la imagen la tengo en Lightroom tal y como estaba antes y pasada a Photoshop en el cual he pasado los cambios. Quiero que Lightroom mantenga esa información y pueda ver lo que acabo de hacer. Si pasamos a Lightroom puedo ver que la imagen continúa estando en la base de datos de Lightroom en su biblioteca solo la imagen original. Por lo tanto, me voy a Photoshop y para que no se rompa el vínculo y actualice esta nueva versión de imagen que es lo que nos va a interesar ¿qué tengo que hacer? De entrada, como ya no quiero manipular más la imagen la doy ya por buena y terminada voy a capa acoplar imagen fijaos que tenemos tres capas y no me interesa tener tres capas solo me interesa tener una por lo tanto me voy a capa acoplar imagen y una vez la tengo acoplada ya solo tengo una capa me voy a archivo y fijaos bien porque es importante no voy a guardar como solo guardar hago un guardar hago un guardar me voy a Lightroom y espero a ver que pasa fijaos que no he roto el vínculo y Photoshop al decirle guardar ha mantenido el vínculo con Lightroom devolviendo la foto a Lightroom a la biblioteca y Lightroom queda actualizado con las dos imágenes con las dos versiones por lo tanto puedo ver la imagen original la 145.tif y la imagen editada por Photoshop con guión bajo PS que es en la que he aplicado los efectos o la acción en este caso de Photoshop espero que os sea útil gracias